Hey, hey, this boy Lil Jon, yeah, ladies, ladies, you taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfucking candy, give me some of that candy, legend, daddy, linky talko, hey, ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to, yeah, estoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón, yeah, tengo un bajón de azúcar y esa negras te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, 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 bombón lo que te rompe la vena yo no te voy a coger pena lo tengo como una antena te voy a comer de desayuno y de cena bom bom pégalo del techo rompe la casa fibra con cirugía sin grasa bom bom pégalo del techo rompe la casa fibra con cirugía sin grasa ese culito me tiene pesando estoy loco meterle con to' to' el que te como todo lo que quiera está bien rico y se me lo costó se ven tan duras que no me importa si son naturales los de silicón tengo un bajón de azúcar y esas delgas te digo real lo que son son un bombón son un bombón son un bombón son un bon bon bom 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 nonsense bom BOMBOM No como en la brega dale muévete ese coso que tu MERS tienes aquí bajando kilos Llegó tus generales manda más el matatán tu sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, pa' correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente siente los kilo vancios, es un tigre, de la entrífera del patio Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú me dices en dónde Gracias.